¿Cómo les va? Bienvenidos a la casa de la Juve, porque el dueño de casa recibe una visita esperada como la de Atalanta. Esperada porque son dos equipos que pueden llegar a protagonizar un gran partido, aunque no estén en lo que va de la temporada, a punto de arrancar esta fecha 12 para ambos, en el lugar que querrían estar. Y además existen, en lo extrafutbolístico, algunas cuestiones que rodean también al partido. Vito de Palma, que enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Germán? El gusto es mío. Y esto yo ponía, presentando el partido en Twitter, ponía quizá en la mejor oferta lo dieron otros jugadores. Bueno, primero la alineación de Juventus, que va con Chet y Alarjo, Cuadrado, De Lae, Bonucci, Danilo, Maskenny, Betancourt, Artur y Chiesa, Morata y Ronaldo. Acá está como 4-4-2, puede ser un 3-5-2, puede ser un 4-3-3. Vamos a ver después, cuando se muevan, cómo se disponen en la cancha. Lo importante es que Cuadrado juegue por derecha. Te decía, ahí salta el Papu y le dice, ah, no me parece que llegaron prácticamente a las manos. A ver, porque el Papu estuvo todo el segundo tiempo pensando en eso. Bueno, Goldini, Alarco, Dim City, Romero y Palomino, Ateboer, Derunf, Reuler y Gossens, Pesina, Malinovsky y Zapata. Acá se ve claramente, el Papu Gómez está en el banco, lo convocó. Ayer estuvo el presidente Percasi, se hizo presente. Muy bien, Doberi va a pitar. Este es su estudiante Silva Tarso en el estadio de la Juve. Movió Morata, movió la Juve. Artur abrió la cancha para que aparezca en el escenario del partido cuadrado. Este es De Litt, el neerlandés tirado. Y es lo que debe hacer el Papu Gómez después de la reacción que ha tenido para con el entrenador. Digo, porque una cosa es que opine cualquiera de nosotros, o los mismos periodistas italianos, por pesados que sean, Vito, y otra cosa. Quique, de hecho, se ganó la falta. Todo listo para pegarle, aquí va Malinovsky. Una conversión de trae, ni eso, porque me parece que el colombiano había sacado. Dubán que la baja, va Atalanta, el remate, termina. Inexorablemente, después de Pesina en las manos del arquero. El entrenador no sepa de lo que hable, y eso, ¿qué hizo Romero? De esa inteligencia cristiana, me parece que no se esperaban. No se esperaban el increíble regalo. Romero quedó parado. No sé si se pensó que el árbitro... Viene ganando contra Palomino, Morata, Morata. Nada, 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 nada. Siga. Gosens, qué buena pelota tocó para Pesina. Este es Dubán, de élite, que va a tener un duelo impresionante con el colombiano. Tiro libre. A ver, a ver, a ver. Parece Inofsall, ¿no? A mí me parece que estaba adelantado cuando pica, pero... Sí, a mí me parece que está adelantado, y se ve que él ya sabía, porque si no, ni iba a probar ese taco. Lástima que no hayamos podido ver si se reanudó con un tiro libre o con un saque de arco. Para la aventura de ira, aquí está Juan Guillermo. Morata. Lo molestó Jim City en el salto por delante, ¿sí? Qué centro. Pelota para Pesina, gol de Zapata. ¡Zapata! Pegó en de élite, que otra vez estaba en el lugar, la pelota rebota, y las manos de Chesny le ponen punto final. Ahí está, beso. Beso, porque... Viene para Dubán, gana Bonucci. Todos para arriba, buscar, tomar el ascensor, un piso superior al resto. Termina en choque, estaba cantado, ¿eh? No, está diciendo Daniel Edoberi, no hubo foul, hubo un choque casual. Enseguida lo explicó, que inclusive, no sé si nos choca entre dos del mismo equipo al final. Si hay un pedido mutuo de disculpas, esto podría modificarse. Sobre todo, si no expirió Atalanta, pero la presión de la Juve forzó el error. Bentancur, que mandó para el ataque, va a ir a buscar Morata. El remate de Chiesa. ¡Gol! De la Juve, qué derechazo, sacó Chiesa. Pareció que lo estaba midiendo a Morata para dejarlo cara a cara con el arquero, y de pronto, un latigazo infernal. 29 minutos, Juventus 1, Atalanta nada. Primer gol, con la camiseta de Juventus en Serie A, para Chiesa, quien ya había anotado en la máxima competición europea. Acá Bentancur lo ve en la media luna, va haciendo la diagonal y mete un derechazo al ángulo. Nada, nada que hacer para Golini, realmente. Un golazo. Todo harina de su costal, ¿eh? Porque... Marca de McKenna, insiste, goza, se infiltró muy bien para Pessina, que giró mejor todavía. Pelota para Dubán, 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 Dubán. ¡Dubán! Eso, estuvo cerca, habrá tiros de esquina. Se ha salvado la Juve, como era eso, Vito, de que el defensor gana todas y de pronto el delantero gana una ahí adentro. Sí, pero acá respondió el arquero, ¿no? Porque la verdad que Chiesny hace... Tiene revancha a Malinowski, le pega, le pega, le pega. ¡Malinowski! Eso estuvo cerca. Muy... En medio soltando Malinowski, a ver si puede ir Gossens primero. Gossens quiere, pero choca. Y cae. Arriba Dubán, que es una pelota quieta divina para Atalanta. Bueno, te aviso... Un tiro libre a cualquier lado. Tiene revancha, aunque esto sea más para un derecho. Y está Freuler, va Malinowski... ¡Chiesny! La verdad, tenemos que decir, Germán, que... ...para Gossens, esto sigue con Malinowski, vendrá el remate finalmente de Pesina. Eso estuvo cerca. Corto el envío, Danilo ganó, pero el árbitro del partido, Dovere, pita y marca en Turín el final. De la primera mitad, un golazo de Chiesa, ¿eh? Y después tener, tal vez, ese diálogo que se necesita. Señores, tocó Dubán Zapata. Movió Atalanta, está en marcha el segundo tiempo. Golazo de Chiesa, gana la Juve. Pero el juego ha sido equilibrado. Justo Palomino, el pase fue apretadito. Falta de Rabiot. Tiro libre para Atalanta. Y amarilla para el francés. El primer amonestado. McKennie no llegó, sacó Gossens a media. Venía cuadrado y lo tumbaron al colombiano. Se viene la amarilla. Estaba anunciada por Dovere. De Rubén, el amonestado. Siete minutos, uno a cero la Juve y tiro libre. A favor del equipo de la Vecchia, señora. La falta. McKennie, este es Chiesa, autor del único gol. Gana la Juve, uno a cero. Centro que va y está. Nada. El cabezazo de Rabiot. Controlado por la mirada de Golini. El saque de arco. Existirá, tocando Freuler. Otra vez el papo a luchar. Rabiot y la custodia. Freuler le anticipa. Ahí está Freuler. De Atalanta, pero qué golazo. Mirá que la peleó, eh. Mirá que la peleó. La fue a buscar, la luchó y la terminó metiendo en el fondo del arco con una violencia demencial. Señores, Juventus, uno. Atalanta, uno. En apenas doce del segundo tiempo. La tenencia de Morata. Bueno, lo sacudió Romero. Ojo, Romerito. La incongruencia entre el golpe y la caída no tiene nada que ver. Chiesa, se tiene la pileta. ¿En serio, penal? ¿De verdad? Sigue esto, eh. Amorestado a Morata que está desencajado. Producto de la situación. El árbitro no señala en medio del... Y ya hay una resolución tomada. Va Cristiano. Otro penal más. Cristiano. Tapó el arquero, Golini. Venía de cuatro seguidos todos. Danilo. Morata, Morata, Morata. Golini. Increíble el arquero. Impresionante, Golini. Era... Tiro de esquina para la Juve. Arriba, Telic. Colini. Que es, en este momento, el punto más alto del rendimiento en el parque. Dejate, Bor, centro para Dubán. No llega Dubán. Gossens. Por delante del arco y por este otro lado afuera, señores. Colombiano por colombiano. No. Lo que cambia es la manera de interpretar el rol acá porque... Punta en el área están Morata y Cristiano. Nada menos. Se juega al anticipo de Rundfalta. De McKinney. Y tiro libre para Atalanta que va a respirar un ratito en el partido. Cuando parecía que la Juve. Hola, ¿qué tal, cracks? Yo soy Yoé y te doy la bienvenida a un nuevo video para el canal. Y, cracks, nos vamos con noticias de la Copa Libertadores en el que en la noche de hoy se enfrentan Racing con Boca Juniors por el partido de ida por los cuartos de final en Copa Libertadores. Carlos Tevez y Licha López, quienes llevarán la cinta en el Premier Boca Racing como capitanes, fueron figuras y campeones en el viejo continente. Ambos tienen un historial europeo, señores. Este duelo estará muy bueno y te estaré trayendo el resumen del partido más tarde. El encuentro se vivirá a las 21.30 horas de Argentina, a las 19.30 horas de Colombia y Ecuador. Señores, el próximo partido de vuelta será el 23 de diciembre en La Bombonera. Y ahora continuamos con noticias de la Selección Colombiana de Fútbol en el que el Comité Ejecutivo de la Federación, ha encabezado por el presidente Ramón Jesús Urún, se reúne hoy miércoles 16 de diciembre en el norte de Bogotá para tratar diferentes temas. El principal, Reinaldo Rueda, máximo candidato para asumir la dirección técnica de la Selección Colombiana de Mayores. Sin embargo, se conoció que desde Chile avisaron que no dejarán ir al DT de manera gratuita. Están pidiendo una indemnización de al menos un millón de dólares. Así como lo escucha Cracks, un millón de dólares para dejar salir a Reinaldo Rueda de la Selección Chilena. Y por último, Cracks, tenemos noticias o más bien malas noticias del jugador colombiano James Rodríguez, quien tras su llegada al Everton ya se ha lesionado dos veces. Parece maldición, pero no lo es o no sé tú qué opinas, Cracks, pero en los últimos tres años, James Rodríguez siempre para diciembre no ha podido jugar ni con el Bayern, ni con Madrid y ahora con el Everton. ¿Tú qué opinas de esto, Cracks? ¿Será alguna maldición que tiene el crack colombiano? Y eso es todo, Cracks. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto cuando subo videos. Chao, chao.